¡Suscríbete! Gracias. 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 Sobre todo primero a doña Alicia Bárcena que estará hoy día con nosotros, a nuestros embajadores, fieles compañeros de esta aventura, muchas gracias por verlos aquí de nuevo y a los representantes de las embajadas, a los amigos de la Cancillería, a nuestros jóvenes profesionales que se están formando, profesores, muchas gracias por estar aquí. Les quiero agradecer también a todos ustedes que, creo que ahora conocía que participaron en el ciclo sobre los poderes del Estado y las relaciones internacionales, que la verdad que fue un muy buen ciclo con la Presidenta del Senado, la Presidenta de la Corte Suprema, el Canciller que cerró el ciclo, así que aquellos que decidieron participar en las tres reuniones, eso se los agradezco mucho. La presencia de Alicia Bárcena me sugiere como tres líneas de comentario. Uno, la institución. Dos, la persona. Tres, el tema. Si pienso en la institución, pienso en el significado que tienen las comisiones regionales dentro del espacio de las Naciones Unidas. Básicamente la Naciones Unidas está compuesta por la Secretaría General, en donde está el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, tiene los programas, los fondos y programas, a la cabeza de lo cual está básicamente el PNUD, que está dedicado a proyectos y programas que tienen que ver con proyectos puntuales de desarrollo nacional y regional. Están las agencias especializadas, que están dedicadas justamente, como el nombre lo indica, a temas puntuales. La OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS, UNIDO. Y tenemos las comisiones regionales, que es como el pie a tierra que tiene el Secretario General y el Sistema de Naciones Unidas en las distintas regiones. Y son comisiones regionales que están muy insertas en los procesos propios de cada región. Bueno, digamos, en prácticamente todas hay reuniones de Ministros de Hacienda, donde se participan las comisiones regionales, de comercio, de educación. El reflejo sectorial, en donde están envueltas las agencias especializadas, se refleja también en la actividad de las comisiones regionales, porque se participan en todas estas reuniones. Entonces, es una fuente de consulta para el Secretario General bien importante, y es el espacio desde el cual se puede transmitir, hacia las decisiones que se toman en Nueva York y en otros espacios multilaterales, la realidad concreta de las regiones, porque es el instrumento que está más centrado en la visión política. Sin duda alguna, que los fondos y programas están también involucrados en eso, dedicados más hacia todo lo que tiene que ver con proyectos y programas, y las comisiones regionales hacia políticas más integradas. De manera de que, tener a Alicia con nosotros, claro, nos lleva a pensar en la CEPAL. La verdad que la CEPAL ha sido históricamente una fuente de reflexión y de orientación al pensamiento latinoamericano desde su fundación. Ha tenido secretarios ejecutivos notables, bueno, desde luego don Raúl Previch, que fue el segundo. Mucha gente piensa que fue el primero, pero fue el segundo. Fue un primero que duró unos pocos años y después vino don Raúl Previch. Por lo más que fue mexicano también el primer secretario ejecutivo. Enrique Iglesias, Gerd Rosenthal, José Antonio Campo, han pasado por la CEPAL personajes extraordinariamente importantes de la política internacional. Y Alicia, sin duda, es absolutamente parte de ese grupo de grandes secretarios ejecutivos. Y la verdad que la presencia de la CEPAL en Chile ha sido siempre un orgullo para nosotros. Ha sido un orgullo porque está este instrumento que ayuda a reflexionar a la región y que desde luego nos ha ayudado a reflexionar como chilenos. Tengo que hacer un pequeño comentario que algunos de ustedes lo conocen y otros creo que me lo van a aceptar. El tema de la CEPAL también tiene una dimensión personal en mi familia porque el creador de la CEPAL es mi suegro. Don Hernán Santa Cruz fue el primer embajador de Chile en Naciones Unidas. Fue el que presentó la resolución que permitió la creación de la CEPAL. Y Alicia, muy gentilmente, decidió hace unos años atrás colocar el nombre de Nan Santa Cruz como el nombre de la biblioteca de la CEPAL. Perdónenme esta pequeña disgregación puramente personal. Segundo tema, estamos hablando de la CEPAL y estamos con Alicia Bárcena. Yo creo que tenemos la suerte de tener un personaje extraordinariamente rico, mexicana y muy enraizada en su propia cultura. Con una enorme y fuerte perspectiva latinoamericana, pero también con una visión de mundo, con una capacidad de sensibilidad, percepción, de seguimiento de los cambios mundiales. Y en consecuencia ser capaz, en este mundo que está profundamente incierto, de vincular los procesos globales con las circunstancias y las necesidades latinoamericanas. De manera que lo que yo he visto y que ha caracterizado a la reflexión de Alicia Bárcena es siempre una capacidad de tener una visión integrada. Y ha puesto todas estas competencias al servicio de las Naciones Unidas. No se lo voy a leer entero, el currículum es bastante largo. Pero junto con ser secretario ejecutivo de la CEPAL, ha sido jefe de gabinete del secretario general. En la época en que estaba Cofiana, ha nacido directora de administración del Sistema de Naciones Unidas de Nueva York. Estuvo muy envuelto en todos los procesos iniciales del medio ambiente. Fundó y dirigió el Consejo de la Tierra, que fue una organización no gubernamental de seguimiento a los acuerdos de Río el año 92, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tenemos con nosotros, como dije, una persona que está completamente en el espacio de los grandes directores de la CEPAL. Y al mismo tiempo, con una extraordinaria experiencia de las Naciones Unidas, propiamente tal. Y por eso le agradezco mucho, doña Alicia, que esté aquí con nosotros. Y tercer punto, y con esto termino, que es el tema. Ahora, el tema, como sabemos, es que la desigualdad no es solo de ingresos, sino que a través de toda la sociedad en múltiples dimensiones. Pero quisiera darles algunas cifras de ingresos que más o menos nos sitúan con el problema. A principios de este año, Oxfam, que es un organismo no gubernamental, hizo un ejercicio bien interesante. Tomó datos de Credit Suisse, del Banco Suisse, sobre desigualdad. Y usando esos datos, hizo, digamos, sus propios cálculos. Esto no es usual que un organismo no gubernamental usa los datos de un banco y cruza las dos cosas. El resultado del cruce indica tres temas. Uno, la distribución. El 1% de los adultos del mundo tienen el equivalente al 50% de la riqueza del 50% de la población mundial. Estamos hablando de riqueza, estamos hablando de los capitales que la gente tiene. El 1% igual a 3.500 millones de personas. El 10% el 86% y el 1% el 46%. O sea, no hay duda de lo que esa cifra nos significa, que es una muy mala distribución. Segunda cifra, la concentración. De eso, de todo ese mundo, 85 personas tienen una riqueza igual a la mitad más pobre de los ciudadanos del mundo. 85. Y por último, la evolución en el tiempo, en el caso de Estados Unidos, el año 1976, el 1% de los hogares tenía el 8,9% de los ingresos. El año 2007 había subido a 23,5%. De manera que este es un dato, varía según los países, se mejora según las circunstancias de las épocas, pero estos son los datos hoy. Y también la evolución que se ha producido en un país tan importante como Estados Unidos. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos el Foro Económico Mundial, que se reúne a principios de año, todos los años en Davos, dirigido por Klaus Schwab, que dice, mire, hemos analizado los 10 problemas principales que hay en el mundo y no hay ninguna duda que el tema de la desigualdad esté en el corazón. Bueno, cito, menciono al Credit Suisse, cito el Foro Económico Mundial, porque estoy tomando datos y opiniones desde el mundo empresarial, desde el mundo, digamos, que se preocupa de cómo está funcionando la economía. La conclusión en Davos es que la desigualdad no es buena para la economía. Es que en definitiva no hay ninguna duda que una mayor igualdad desarrollada ordenadamente hacia el futuro es una fuente de desarrollo de la economía, una fuente de consumo y una fuente de capacidad de generar la demanda que va a permitir que se hagan las inversiones necesarias. Y tercer rato, y con esto termino esta parte, Bloomberg News hizo también una encuesta entre empresarios y el 68% concluyeron de que los gobiernos algo tenían que hacer a propósito de este tema. Este es un pantallazo que les estoy dando simplemente para decir el problema, lo vamos a escuchar en el contexto latinoamericano. Sin duda es un problema global. Y se me ocurrió a la pasada, mirando un poquitito sobre qué es lo que iba a decir hoy día, me acordé de una cita de Platón, y se las quiero leer, la tengo en inglés, pero que me pareció muy interesante. La forma de la ley, que yo propongo, sería como si fuera. En un estado que es desiderado de ser salvado de los grandes de todas las claves, debería existir entre los ciudadanos ni la pobreza ni la pobreza ni la pobreza. Por eso ya que ambos seront productivos de los grandes de los grandes de los grandes. Ahora, el legislador debe determinar qué es elredeil de la pobreza ni la pobreza ni la pobreza. esto estamos hablando del siglo 4 antes de Cristo de manera que no digamos que este es un problema nuevo pero los temas que estamos discutiendo hoy día cuánto Estado, poco Estado, demasiado Estado libertad, etc. están presentes como visión moral, ética y filosófica desde hace desde hace mucho, mucho tiempo y quisiera terminar volviendo a Alicia y el extraordinario trabajo que ha hecho con contraer este tema con una densidad analítica con una densidad, yo diría profesional, digamos la manera de abordar este tema es la desigualdad que obviamente tiene dimensiones políticas que naturalmente tiene dimensiones éticas y morales sin embargo capaz de de encauzar un análisis que termina también en la especificidad de las políticas que tenemos que llevar adelante y esa es una contribución a mi juicio extraordinariamente importante que ha hecho ella con el estupendo equipo que tiene en la CEPAL y termino diciendo lo que ella ha dicho y lo quiero colocar como introducción a su charla nos ha dicho nos anima el profundo convencimiento de que la igualdad es el horizonte el cambio estructural es el camino y la política el instrumento esta senda requiere una nueva ecuación entre Estado mercado y sociedad procurar la igualdad requiere de un cambio estructural orientado orientado a cerrar brechas sociales y productivas críticas donde no están reñidos entre sí lo económico lo productivo lo social y la responsabilidad ambiental doña Alicia usted tiene la palabra muchas gracias muchas gracias a usted por estar aquí bueno después de Juan muy buenos días a todas y a todos y realmente quiero en primer lugar agradecer la generosísima presentación que ha hecho Juan pues diría de estas tres de estos tres dimensiones la CEPAL el tema y por supuesto de mí misma muchas gracias y por supuesto que Juan Somavía y yo somos grandes conocidos desde hace muchos muchos años porque lo conocí cuando él era embajador de Chile en Nueva York y presidió fue secretario general de la cumbre social estamos hablando de hace muchos años pero y de ahí bueno tu larga carrera Juan en el que te hemos acompañado también y el enorme la enorme contribución en la OIT que sin duda fue ha sido una gran inspiración para nuestro trabajo en la CEPAL quiero agradecer la presencia de muchos amigos embajadores y embajadoras muchas gracias por haber venido el día de hoy a mis colegas de CEPAL a los miembros de la academia diplomática profesores alumnos gracias por estar aquí y espero realmente que yo pueda motivar en ustedes una forma de pensar porque eso es lo que lo que la CEPAL propone la CEPAL propone justamente una manera de mirar el desarrollo y de mirar nuestra región que sea desde nuestras realidades y desde nuestra yo diría nuestras capacidades y que son muchas y la CEPAL se inspira sin duda del pensamiento originario de PREVIS sus teorías sobre el centro periferia sobre nosotros este trabajo lo hemos hecho con el estructuralismo como corazón del pensamiento y por lo tanto lo que yo traigo hoy no es una mirada de coyuntura pero también hacemos eso y traigo otra presentación de coyuntura por si acaso quieren saber lo que está pasando hoy en el mundo y en Chile y en la región o si en las preguntas y respuestas lo podemos debatir con mucho gusto pero el día de hoy yo realmente quiero referirme a este gran tema de la igualdad y quiero realmente presentarles a ustedes justamente la trilogía de la igualdad y justamente quiero comenzar por esa frase que ha citado Juan nosotros comenzamos este trabajo de la trilogía en el 2010 y lo comenzamos precisamente con un documento que se llamó la hora de la igualdad lo presentamos en Brasil en Brasilia y justamente lo presentamos en un momento muy crítico en el momento que atravesaba Brasil en ese momento con el presidente Lula donde Brasil había hecho enormes esfuerzos por sacar a la gente de la pobreza a partir de sus programas de transferencias condicionadas Bolsa Familia y esto combinado con otro factor que hizo Brasil muy importante que fue potenciar la salida de la gente de la pobreza y al mismo tiempo fortalecer el consumo masivo a través de fortalecer la industria nacional con línea blanca con aquellos productos que los pobres que vienen emergiendo de la pobreza extrema van a requerir y entonces lo que logró fue hacer de esta dinámica de salida de la pobreza y de un potenciamiento de la industria nacional logró francamente que se convirtieran en un motor de crecimiento y a eso nosotros lo voy a abordar más adelante pero a eso nos inspiró para hablar de una cosa que es no es lo mismo crecer para igualar que nunca llegamos ¿verdad? siempre decimos crecemos y luego a ver si igualamos y nunca llegamos y la otra que fue esta inspiración brasileña para nosotros que fue ¿por qué no igualamos para crecer? entonces es tan importante igualar para crecer como crecer para igualar son dos procesos que tienen que ir juntos entonces efectivamente nosotros planteamos a la igualdad como el gran horizonte el gran horizonte de políticas el gran norte que debe tener la política de desarrollo en nuestro continente que es el más desigual del mundo no somos la región más pobre pero somos la región más desigual del mundo y eso sí que es una digamos tenemos esa titularidad triste titularidad que no hemos logrado revertir quizás en los últimos años en la última década se logró una cierta reversión de la igualdad como lo vamos a ver pero sigue siendo realmente uno de los temas más dolorosos de nuestra región y nosotros hablamos de la igualdad como principio ético y horizonte de políticas y es muy diferente a la equidad la igualdad la igualdad es titularidad de derechos la equidad es un concepto moral más arbitrario ¿verdad? mucho más decidido a partir de mecanismos jurídicos y un ejemplo muy claro es la equidad tributaria la equidad tributaria es se usa equidad en la tributación porque no queremos que todos paguen los mismos impuestos queremos que el que gana más pague más eso es equidad tributaria pero igualdad igualdad no igualdad es plena titularidad de derechos todos somos iguales todos nacemos con los mismos derechos es un principio ético y por lo tanto nosotros hablamos de que la igualdad solo puede lograrse o una de las formas de lograrla es por la vía del mundo del trabajo es la vía más yo diría más virtuosa para lograr la igualdad entonces para lograr esa igualdad que está en nuestro horizonte una de las formas es realmente ir a profundidad a las brechas estructurales que tiene nuestra región y acometer un cambio estructural hablamos de cambio estructural en muchas en muchas yo diría en muchos eventos por ejemplo la crisis de la deuda externa fue un tremendo cambio estructural en América Latina pero fue en el sentido opuesto al que yo traigo hoy porque la el cambio estructural que se logró en la época de la deuda externa fue un cambio estructural que creó más pobreza que desarticuló al Estado que se fue más por la opción mercadocéntrica y realmente no tenía como norte al menos tenía como norte la estabilidad la estabilidad financiera la estabilidad nominal pero no tenía como norte ni el desarrollo ni la igualdad por supuesto entonces ¿de qué cambio estructural estamos hablando aquí? eso es lo que yo voy a abordar y por cierto donde el empleo ¿verdad? el empleo con derechos el empleo decente que planteó Juan Somavía es el camino y la política la política es el instrumento nosotros en estas tres ideas las desarrollamos a plenitud en tres documentos la hora de la igualdad el segundo se llamó cambio estructural para la igualdad y el tercero se llama pactos para la igualdad nosotros trajimos esos documentos que deben estar por ahí los vienen para acá bueno unos CDs cuando termine me parece muy bien son unos CDs ¿verdad? que espero les resulten atractivos que tienen estos colores así es que seguramente lo van a ver entonces nuestra trilogía parte de la base de la hora de la igualdad después hablamos del cambio estructural porque dijimos bueno el norte lo tenemos claro queremos la igualdad muy bien la documentamos sabemos qué es lo que se requiere digamos hacia dónde queremos ir pero cómo llegamos y qué tipo de fundamentos tenemos que operar para poder lograrlo y luego en pactos para la igualdad abordamos este tema que decía Juan de cómo redefinimos el papel del Estado y la nueva ecuación que vemos nosotros en el horizonte fundamental este nuevo equilibrio o reequilibrio entre el Estado el mercado y la sociedad ¿verdad? antes digamos venimos de una sociedad muy estadocéntrica que fue la de los 70's ¿verdad? donde se hablaba incluso de la sustitución de importaciones pasamos lo estoy estilizando al estilo cepalino ¿verdad? lo estoy simplificando pasamos al neoliberalismo mercadocéntrico pero hoy estamos en otro momento que no es ni estadocéntrico ni mercadocéntrico sino en realidad es mucho más social en el sentido de su proyección entonces en realidad nosotros en estos tres documentos y partiendo por la hora de la igualdad hablamos de ¿por qué la hora de la igualdad? ¿por qué es tan relevante hoy la hora de la igualdad? y conste que esto lo hicimos antes de Piketty y toda la cosa fue en el 2010 donde dijimos la crisis del 2008 fue una crisis mucho más profunda no solamente en materia financiera sino realmente en materia política fue una crisis yo diría que marcó un punto de inflexión y que nos trae a lo que nosotros llamamos un cambio de época esto ya no es una época de cambios la inflexión se produce porque hay un cambio de época y realmente es un cambio que quiebra la continuidad justamente de ese mercado céntrico o de ese modelo muy centrado en el mercado que por cierto se asocia a dos décadas de concentración de la riqueza y si nos vamos a Piketty pues a siglos de concentración de la riqueza porque lo que Piketty analizó en el fondo en su libro Capital del siglo XXI lo que él analizó a profundidad es cómo se distribuye en la sociedad las ganancias de la productividad de una sociedad ¿quién gana más? el capital o el trabajo y él demuestra que siempre gana el capital que siempre gana el patrimonio que gana la riqueza heredada los ricos que vienen desde que siempre gana el capital ¿verdad? el capital financiero el capital patrimonial y que siempre pierde la masa salarial y en la medida en que cada día hay más distancia en esta distribución se acentúa la desigualdad bueno esto en realidad es también un poco lo que ha pasado en nuestra región pero sobre todo nosotros tenemos algunas dimensiones en tensión yo puse aquí tres aquí menciono dos pero yo les voy a contar la tercera pero porque se me olvidó ponerla ahí en el en el powerpoint pero una de las dimensiones en tensión es que cómo transitamos de una cultura de privilegios a una cultura de la igualdad nosotros estamos formados en la cultura de los privilegios el que más tiene más ganas ¿verdad? como dicen en Argentina el que no llora no mama el que no sé cuánto o sea cambalache o sea la cultura de los privilegios ¿no? a codazo limpio y olvídense aquí el que pega más fuerte pega dos veces el que pega primero el que no sé cuánto la cultura de los privilegios y no tenemos una cultura de la igualdad segundo la distribución de las ganancias de productividad entre capital y trabajo esto que les decía que analizó Piquetti de tantos siglos y que aquí en la región nosotros en uno de los documentos hacemos un análisis bastante interesante sobre todo en el último de pactos para la igualdad de cómo esto es a lo que nosotros le llamamos también distribución funcional que no es nada más de ingresos no es cuánto gana uno respecto a otro sino cómo se distribuye las fuerzas productivas entre la sociedad entonces ese es uno de los temas que nosotros le llamamos distribución funcional y el tercero es cómo se incluye el concepto la noción de ciudadanía como titularidad de derechos y no el ajuste meritocrático en el mercado laboral o sea según los méritos que tengas será lo que recibes y tu responsabilidad es individual si tú no encuentras trabajo o eres flojo o no sales a buscar o la empleabilidad o no estás preparado pero es tu culpa la sociedad tiene que hacerse cargo de este gran dilema que es el mercado laboral y ahí nos referimos concretamente a políticas de estado para construir capacidades capacidades humanas porque la igualdad no se resuelve mediante un ajuste meritocrático espontáneo no es así no se resuelve así entonces nosotros sentimos y así lo decimos que la igualdad de derechos te da un mayor sentido de pertenencia lógico es decir mientras si se te respetan tus derechos tú te sientes ciudadano y dices yo soy orgullosamente ciudadana de no sé dónde ¿verdad? de Noruega que quizá los nórdicos que son los más este la verdad las sociedades más iguales en realidad en todos sentidos y sociedades que están más integradas y que pueden lograr una mayor convergencia productiva que eso va a ser también uno de los temas entonces nosotros partimos de un fundamento que lo he dicho acá que es la titularidad de derechos como ética compartida y cuatro objetivos queremos lograr convergencia productiva y territorial porque también hay grandes desigualdades el territorio importa ¿verdad? no solamente dentro de un país sino también en la región el acceso a medios sin duda en la igualdad de acceso y medios a la educación salud empleo y seguridad las políticas económicas que nosotros pensamos desde la Cepal mucho en que tienen que ser propias tienen que ser políticas que se adapten a nuestras realidades sabemos muy bien que la economía ortodoxa es la que se ha impuesto ¿verdad? que hay que ser muy cuidadosos con esto con lo otro y estamos todos de acuerdo que la macroeconomía la prudencia macroeconómica es fundamental pero hay otros aspectos de la economía como vamos a ver acá que realmente nosotros tenemos que tener una visión propia y de largo plazo para lograr justamente una macroeconomía atingente al desarrollo y no que tenga objetivos per se sino que sea una macro que esté al servicio del desarrollo ¿verdad? que lo que vamos a ver más adelante los precios los macoprecios las cosas tan complicadas que a veces nos cuentan de la tasa de interés de la tasa de cambio de la inflación bueno todos esos elementos ¿cómo se ponen al servicio del desarrollo? y por supuesto nosotros pensamos que esto debe ser liderado por el Estado porque es el Estado el que logra el efecto redistributivo ¿verdad? el mercado no va a redistribuir es el Estado con esa noción de lograr horizontes de igualdad el que puede lograrlo y lograrlo a través obviamente de aspectos como la innovación la institucionalidad laboral la seguridad nosotros creemos mucho que es el trabajo el que nos puede llevar ahí y como les decía nosotros creemos que hay al menos tres elementos que tenemos que considerar uno como les decía antes bueno lo que dijo Juan también que igualdad social y dinamismo económico no deben estar reñidos entre sí de hecho hay quienes dicen no y bueno como ahora el ciclo está en desaceleración bueno dejemos la igualdad para más adelante no justamente eso es lo que nos ha pasado que siempre a la igualdad y algunos aspectos del desarrollo los usamos como variable de ajuste y decimos no bueno cuando estemos ricos otra vez pues a ver si trabajamos en la igualdad no no puede ser así y la otra es que lo que nosotros tenemos que lograr justamente es igualar para crecer y crecer para igualar es decir este fundamento de lograr que las poblaciones más pobres puedan ser las que nos ayuden a salir de las crisis por cierto y con dinámicas productivas que cierren brechas internas y externas también como lo logramos universalizando derechos y prestaciones sociales nosotros hemos estudiado como se ha comportado la igualdad por al menos en las dos últimas décadas y en la primera década después de la salida de yo diría de la crisis de la deuda externa en las finales de los 90 realmente la igualdad o más bien la salida de la pobreza fue mucho por políticas focalizadas a los extremadamente pobres y tal pero ya en esta década realmente la universalización de derechos fue uno de los aspectos más progresivos en la política social y yo diría que la progresividad social surgió de Sudamérica realmente fue en Sudamérica fue de Sudamérica hacia el norte como esta progresividad social se dio gracias yo diría a la concatenación de gobiernos que fueron muy progresistas en su mirada y que justamente apuntaron hacia allá y me refiero a Brasil Argentina Uruguay Chile países que realmente se han jugado fuertemente por la universalización de derechos graduales y nadie dice que ya mañana tenemos toda la universalidad de derechos no lo tenemos pero sin duda el norte va para allá y cómo logramos esta inclusión con más y mejor Estado o sea mucha gente y recuerdo muy bien que incluso el ministro actual de educación Izaguirre vino a nuestro periodo de acciones de Brasil y él me decía pero no cualquier Estado o sea él hizo una contribución muy importante en ese debate él estaba en el Fondo Monetario entonces lo invitamos a debatir sobre el Estado yo tengo unas ganas de conversar con él para ver qué opina hoy que está metido exactamente en el meollo de la cuestión pero digamos hablábamos de esto exactamente porque él decía pero nuestros Estados en América Latina no están preparados me decía él y él decía claro que no pero tenemos que prepararlos porque es la única forma es decir o cambiamos forma de gobernabilidad ¿verdad? o sea o fortalecemos las que tenemos entonces hablando un poco de la macro que realmente ese es nuestro punto de quiebre y yo quiero saludar aquí a nuestro director de desarrollo económico de CEPAL Daniel Tittelman porque con esa división y con ese grupo hemos hecho mucho trabajo y realmente yo creo que hay que entender en qué encrucijada se encuentra la región hoy estamos en una tremenda encrucijada pasamos de una época de bonanza por los precios de los recursos naturales y hasta cierto punto desperdiciamos esa oportunidad para hacer el cambio estructural este continente y esta región en particular Sudamérica recibió ganancias extraordinarias extraordinarias por las rentas en recursos naturales y cuando digo extraordinarias de verdad que son extraordinarias nosotros calculamos 25% de ganancias una cosa que uno dice pero qué barbaridad pero se fueron esas ganancias no se invirtieron no se apropiaron adecuadamente por nuestras sociedades latinoamericanas y yo no estoy hablando aquí ni de estatizar empresas ni nada de eso eso lo vamos a ver más adelante yo estoy hablando de una gobernanza de los recursos naturales donde ganen los empresarios y ganen muchos si así lo quieren pero no todos es decir algo tiene que quedarse en nuestras sociedades no queremos inversión extranjera por inversión extranjera si no es capaz también de dejarle a la sociedad alguna inversión en la educación y sobre todo en el reemplazo qué va a pasar con las generaciones jóvenes cuando se acabe el cobre o en 7 años el petróleo en Ecuador qué va a pasar con qué lo reemplazamos tenemos que reemplazarlo con otro recurso también no renovable que son las capacidades humanas la innovación otras formas de inversión yo no digo que lo invirtamos en gasto corriente porque eso no nos lleva a ningún lado pero bueno creo yo que justamente ahora estamos enfrentando un contexto externo muy distinto mucho más difícil definitivamente más difícil más desacelerado nuestro continente no va a crecer más de 2.2% estamos en un problema pero creo yo que creemos desde la Cepal que aún así tenemos que seguir imprimiendo progresividad en la política fiscal y por eso la reforma fiscal que se está haciendo en Chile y déjeme decirle Chile no es el único país que ha cometido reformas fiscales en este periodo ¿verdad? tenemos muchos ejemplos en la Cepal y hemos hecho análisis comparado de aquellos países que han hecho reformas fiscales y me refiero a Nicaragua me refiero a Colombia me refiero a Guatemala me refiero a Honduras bueno les puedo citar todos los ejemplos bueno Uruguay sin lugar a dudas reformas fiscales fuertes y muy progresivas como la que Chile está intentando hoy y obviamente hay que imprimirle progresividad a la política fiscal porque tampoco queremos que nos suban los impuestos al valor agregado que es el que pagamos todos pobres ricos ahí sí que hay igualdad ¿verdad? tributaria en los impuestos al valor agregado nosotros queremos equidad tributaria en los impuestos a la renta y al patrimonio entonces y por cierto la sostenibilidad ambiental que es sin duda un tema pendiente ¿qué hemos logrado en América Latina? mucho el balance es positivo tenemos democracias estables obviamente ustedes dirán bueno estables más o menos pues sí la verdad bastante estables si vamos a otras regiones del mundo ¿verdad? nosotros somos el continente francamente más pacífico más democrático con mayor estabilidad social en el mundo en este momento entonces y sobre todo después de épocas de dictadura muy difíciles tenemos acuerdos muy importantes entre todos los sectores macroeconómicos de estabilización macroeconómica sobre todo después de la de la crisis de la deuda y mayor progresividad y universalismo en la política social hemos aprendido cosas hemos aprendido que la progresividad y el universalismo es mucho más tiene un impacto mucho más positivo en la política social y la verdad tenemos más margen para inventir en lo social y en lo productivo y yo diría mayor resiliencia ¿cuáles son nuestros problemas? y son muchos nosotros tenemos problemas externos ¿verdad? la permanente y latente vulnerabilidad externa eso es nuestro nuestra espada de Damocles porque los ciclos externos el contexto externo domina lo que nos pasa ¿verdad? todo el mundo hoy en Chile se está debatiendo esto incluso ¿por qué viene? ¿por qué se ha frenado la economía? es por la reforma tributaria pues no le ha dado ni tiempo a la pobre reforma de expresarse en materia económica digo la verdad la evidencia todavía no hay evidencia por lo menos no hay evidencia ¿no? a lo mejor hay hipótesis pero evidencia no hay por lo menos eso creemos nosotros lo que sí hay es evidencia de que lo que cayeron fueron los precios del cobre lo que cayó fue la inversión extranjera ¿verdad? proyectos que se hacen de muy largo plazo que de hace dos o tres años ya decidieron no invertir más ni en el cobre ni en la metalmecánica ni en la siderurgia porque el mundo tiene una sobre capacidad de siderurgia de 800 millones de toneladas y esa capacidad sobre capacidad la mitad de esa sobre capacidad está en China ¿verdad? entonces no es porque la presidenta Bachelet decidió hacer una reforma tributal la verdad es porque China tiene una estrategia que acumuló metalmecánica bueno aquí está nuestro querido embajador él sabe estas cosas mejor que nadie esa sobre capacidad es lo que está afectando hoy día a profundidad el mercado siderúrgico del mundo del mundo ahora en América Latina obvio que nos está afectando nos está afectando duro a todos los productores de metales y minerales con la excepción de los productores de petróleo porque el petróleo que todo el mundo esperaba que iba a bajar de precio ¿verdad? justamente por todo lo que está pasando en el Medio Oriente y en Ucrania obviamente el petróleo sigue los hidrocarburos no solo el petróleo el gas natural también bueno pero a lo que les quiero llevar es a que hay una pérdida de dinamismo comercial miren ustedes la cifra las cifras hablan solas en 2011 nuestra región exportaba alrededor de 23% de su PIB el año pasado la región exportó 3% 3.1% es decir 20 puntos menos o sea de ese tamaño es la contracción de las exportaciones y también de las importaciones estamos hablando de las exportaciones netas las exportaciones y las importaciones han tenido una gran contracción en la región toda y además el fin del superciclo de los precios de los minerales no de los alimentos aquí está Raúl Benítez muchas gracias Raúl director regional de la FAO que hacen un seguimiento muy estrecho de los precios de los alimentos en la FAO y ustedes han visto un comportamiento bastante variado en los precios porque por ejemplo el café se disparó otros precios han caído entonces en la parte de los alimentos tenemos otra realidad que quizá después Raúl en los comentarios nos pueda decir pero pero de que hay volatilidad hay volatilidad y luego la financiera ¿no? que nos traen locos que no que ahora Estados Unidos ya retiró este cuantita TV que antes lanzaba al mercado 85 mil millones de dólares al mes era lo que lo que Estados Unidos le estaba metiendo al mercado hoy le está metiendo ¿cuánto? 25 Daniel 25 o sea esa señal de ya no voy a mandar dólares al mercado ¿verdad? obviamente ¿qué está trayendo? consecuencias ¿cuáles? retiro de líneas financieras todavía no se nota la FED todavía no decide si va a subir las tasas de interés todavía las ha mantenido bajas pero bueno igual son señas son ciclos económicos muy influidos por los flujos de capital y nuestro crecimiento que siempre ha sido volátil y bajo muy bajo vamos a ver un poco eso tenemos ahora un nuevo fenómeno que es la vulnerabilidad a cambios climáticos ¿verdad? que quizás digamos más sensible el Caribe más sensible Centroamérica pero sin duda es un fenómeno muy importante que ha traído incluso grandes pérdidas para poner un ejemplo en las cosechas de soja en algunos países o sube o baja la cosecha de la soja de acuerdo a esta vulnerabilidad y sin duda la trampa de los países medios ¿verdad? una trampa muy interesante en donde nos meten a todos en la bolsa de los países medios en donde Chile obviamente tiene un ingreso per cápita muy alto junto con Antigua y Barbuda por cierto y luego tenemos El Salvador países del Caribe ¿verdad? que tienen digamos en Chile que será 15 mil más o menos dólares per cápita versus 3 mil que han de tener estos otros países toda esta grama le llaman renta media y arréglensela como pueden ¿verdad? es lo mismo que cuando hablamos de clase media todos son clase media pero no todos tienen las mismas capacidades y los problemas endógenos que es donde nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo de cambio está la estructura productiva el empleo informal de baja productividad porque miren aún en la época de bonanza en lugar de subir la productividad nos fuimos para abajo hombre es decir la verdad no somos una región productiva es el problema número uno que tenemos hoy el tipo de cambio y sus efectos que ahora se apreció que ahora se depreció y son señales muy importantes nuestras monedas estuvieron apreciadas muchos años ¿y qué pasó con eso? lo que pasó en los años de la bonanza eso manda una señal muy fuerte a nosotros porque consumimos ¿y qué consumimos? pues bienes importados son más baratos ¿verdad? entonces los exportadores dicen no a mí con este tipo de cambio no mejor yo me paso al negocio de importación ¿verdad? entonces son señales y como fueron por muchos años la apreciación cambiaria esto generó cambios muy fuertes eso es uno de los problemas que tiene Brasil que realmente la apreciación del real en Brasil duró tantos años que la estructura productiva se modificó un poco de tal forma que alienta más la estructura hoy por hoy y los tipos de cambio alientan exportación o importación hoy estamos al revés ahora estamos en la depreciación que está afectando hay ganadores y perdedores hay sectores que ganan otros que pierden pero el tema es ¿podemos hacer algo con eso? nosotros creemos que sí el crecimiento por eso lo pusimos acá y no acá el crecimiento económico es menor y muy dependiente del consumo miren los tres motores del crecimiento en la región o en cualquier lado son tres exportaciones que ya vimos que se fueron para abajo segundo consumo que será el motor que crecía en América Latina mucho ¿verdad? ¿y qué pasó? pues que ahora no la gente está dejando de consumir vean ustedes las cifras aquí ¿por qué están dejando de consumir? porque ya saben que hay menos crédito a pesar de que el Banco Central está haciendo sus esfuerzos bajando tasa de interés pero aún así ¿verdad? la gente no se quiere seguir endeudando porque no sabe qué va a pasar no sabe si va a tener empleo si va a haber generación de empleo o no sin embargo nuestra ciudadanía está muy endeudada por razones de salud y de educación porque nuestra ciudadanía no está libre de ello tiene que pagar por ello y ese es uno de los problemas que tiene nuestra región y lo que les decía también el estancamiento en la caída de la pobreza que ahora lo vamos a ver y un tema central para nosotros que es la inversión nosotros creemos que la inversión es clave y sin duda la escasez de bienes públicos de calidad fíjense ustedes yo les cuento aquí en Chile además con un dicho chile puertas adentro la gente ha resuelto muchos de sus problemas vía crédito no sé dos familiares trabajan entonces tienen de tos su televisión su celular su cuestión todo lo que puertas adentro puertas afuera es el desastre ¿por qué? porque no hay transporte público porque no hay seguridad ciudadana porque no sé cuánto entonces este conflicto entre los bienes públicos y los bienes privados que es lo que está en el corazón de la discusión que estamos viviendo hoy aquí y en muchos países de la región la provisión de los bienes públicos ¿quién la hace? ¿cómo se da? ¿la sociedad? ¿qué decisiones toma la sociedad para la provisión de bienes públicos? bueno este es el crecimiento aquí no me voy a detener mucho miren América Latina bueno aquí por supuesto la crisis de la deuda ¿no? nos fuimos para abajo ¿verdad? miren ustedes cómo nos fuimos para abajo en la crisis de la deuda externa nos recuperamos pero nunca por encima del 3% si la región no ha logrado crecer más del 3% es verdad que hubo una época de bonanza bueno aquí obviamente llegamos hasta el 2008 pero acá la región pudo llegar quizás hasta 4% gracias a los precios de los recursos naturales pero volvemos a bajar ahora estamos en 2-2 al menos en promedio entonces nuestra región se caracteriza por tener niveles muy bajos de crecimiento y a esos niveles de crecimiento no podemos lograr mucho y por supuesto bailamos al son de las decisiones financieras ¿no? estornudó Estados Unidos o la FED ya dejó de mandar los dineros y el flujo y el financiero y ya no llegaron los capitales entonces nosotros reaccionamos inmediatamente con un tipo de cambio de mercado y nosotros pensamos que ahí es donde hay que hacer algunas medidas hay países que han tomado medidas en relación a esto Colombia es uno de ellos Perú es otro país a veces decimos ¿y por qué a Perú le va mejor que a Chile? ¿o por qué a Colombia? bueno porque han manejado algunas de sus variables para fortalecer justamente al sector productivo obviamente que yo les estoy dando aquí un panorama ahora sí que un pantallazo pero cada una de estas láminas tiene como yo no sé 30 páginas de análisis estadístico y no sé qué y no es cuánto pero obviamente no se trata de eso ¿verdad? porque si no me matan y no acabamos nunca pero cuando menos quiero decirles cuál es lo más relevante lo más relevante es por ejemplo en el ámbito fiscal ¿no? nuestro gran debate hoy acá en Chile interesante es que la estructura tributaria es regresiva porque el pago de impuestos indirectos del IVA es regresivo ¿verdad? todos pagan lo mismo pero la verdad es fácil de recaudar es todo eso pero es regresivo en cambio el mayor entonces la estructura tributaria es un tema que yo creo que está en proceso de transformación la baja carga tributaria ¿verdad? es decir el promedio en la región de carga tributaria es 18% o matar nuestro director del ILPEC más o menos entonces 18% pero México bueno pobrecito México está por el 11% ¿no? entonces ¿cómo vamos a tener un gasto público más alto si no recauda? ¿verdad? bueno a menos de que el petróleo no ahora están haciendo la reforma no sé pero digamos la baja carga tributaria es un gran tema la alta evasión ¿verdad? la gran evasión que existe yo diría que ese no es un problema tan generalizado en Chile francamente Chile tiene una institucionalidad tributaria de primer nivel de hecho nosotros la ponemos como ejemplo y le decimos a los otros países que vengan a ver el servicio de impuestos internos que de verdad que es único en la región las exenciones este es un tema estos son los privilegios esos son el privilegio ¿verdad? las exenciones es la muestra fiel de a quién se le privilegia y a quién no y el gasto social que tiene un bajo impacto redistributivo por ahora ¿qué tenemos que hacer? nosotros pensamos que hay que privilegiar la inversión la inversión la inversión y la inversión y eso es lo que está por ejemplo propuesto en el programa de Chile incluso productividad inversión y crecimiento justamente lo que está privilegiando es inversión en infraestructura en investigación ciencia y tecnología en instituciones bancarias lo que acaba de hacer el banco del estado la capitalización del banco del estado para apoyar por ejemplo a las pymes eso es lo que se llama financiamiento inclusivo ¿verdad? eso no lo va a dar el banco comercial o en su totalidad hay que hacerlo a través de la banca pública y por cierto matrices más limpias yo solamente les traje esto para que veamos nomás una grafiquita de puro gusto esta es la OCDE este es el impuesto directo en la OCDE ¿verdad? el impuesto a las personas el impuesto a la renta y estos somos nosotros ¿verdad? entonces hay espacio ¿no? yo creo que hay un poquito de espacio para hacernos nuestros impuestos más progresivos esta es la inversión fíjense ustedes como la inversión en la época de los setentas ¿verdad? que fue quizás la época más gloriosa en materia de inversión en América Latina y el Caribe de hecho muchas inversiones que vemos hoy provienen de esa época incluso y la verdad que no hemos logrado a pesar de los vaivenes nunca recuperar esta cifra de los setentas y hoy si quisiéramos superar las brechas de por ejemplo infraestructura nosotros hicimos una evaluación de telecomunicaciones energía transporte no sé qué si quisiéramos superar estos déficits tan enormes que tenemos en la región tendríamos que invertir al menos 5.7% en Sudamérica del Producto Interno Bruto en Sudamérica nada más porque lo hicimos para UNASUR y por eso lo medimos con mucho detalle inclusive le entregamos a UNASUR una propuesta de cómo ir avanzando en la infraestructura porque realmente es muy importante y luego creemos también que justamente en la parte económica una cosa que se tiene que hacer es lograr una estabilidad integral de precios o sea de bienes y servicios sin lugar a duda manejar esto ¿no? a través de la inflación o sea ser muy cautos en el manejo de la inflación que eso los países en general lo están haciendo los macroprecios que son los salarios el tipo de cambio y la tasa de interés que esos sí son aspectos que los gobiernos están de alguna forma manejando ¿no? nosotros acabamos de entrar en un debate de Frentón en México pero ¿para qué les cuento? por el salario mínimo porque resulta que México es el país cuyo salario mínimo es el más bajo de toda la región y no ha subido en los últimos 30 años el salario mínimo en México representa más o menos como el 0.33% de las necesidades básicas que tiene una familia en relación a la línea de pobreza o sea tiene un déficit de 0.7% ese es el salario mínimo en México hoy entonces nosotros simplemente planteamos el hecho no estamos diciendo que lo suban y cuánto lo suban y nada de eso pero es una necesidad es un macro precio que maneja la economía la economía decide ¿verdad? cómo se maneja ese precio que es un salario el tipo de cambio y la tasa de interés y por supuesto cómo logramos alinear todos estos precios con lo que se llama la demanda agregada que son las exportaciones el consumo y la inversión respecto al PIB potencial es decir cómo impulsamos este tipo de variables y nosotros pensamos que la que más hay que impulsar hoy día es justamente la inversión y el tipo de cambio lógicamente lo vemos más que se oriente a los vectores productivos más que a los flujos especulativos pues claro si mañana llega no sé el hedge fund número uno tus favoritos querido embajador los buitres ¿verdad? o sea los hedge funds llegan acá obviamente nos van a distorsionar toda la película porque van a entrar grandes capitales y entonces la economía va a decir ah no pues hay que ajustar el tipo de cambio y no sé qué claro pero estos son flujos especulativos nosotros lo que tenemos es que operar de acuerdo a flujos productivos no especulativos y obviamente diferenciarlos cuidadosamente y construir un sistema financiero en esa dirección cambio estructural ¿qué necesitamos en América Latina? hombre por Dios avanzar hacia actividades más intensivas en conocimiento y reducir la heterogeneidad estructural por eso les digo que nosotros somos de un pensamiento estructuralista que quiere decir que estamos abordando los temas desde las brechas estructurales de la región y que permita reducir la heterogeneidad elevar la productividad con una mejor distribución de los factores productivos ¿cuáles son los factores productivos? bueno lógicamente la mano de obra el capital y la tecnología el conocimiento la información eso es lo que tenemos nosotros que articular y obviamente empleos y creemos que la sostenibilidad ambiental en el contexto de la revolución tecnológica puede ser muy importante miren nuestra productividad aquí estamos nosotros este es nuestro eje este es el eje de las desarrolladas esta es la productividad de América Latina ¿no? estamos un poquito más altos que el este asiático pero miren ustedes cómo van como avión este el este asiático y nosotros nos quedamos una especie como de en la UTI ¿no? es decir no logramos pasar más allá de bueno de la UTI o de la sí 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 de ¿no? se llama tratados intermedios estamos en tratamiento intermedio aquí entonces la verdad es que no tenemos capacidad para obviamente aumentar la productividad es muy poco el aumento de la productividad y ese se ha dado más en los sectores extractivos y este gráfico que es muy decidor esta es la productividad justamente entonces el sector más alto el estrato más alto de nuestra economía tiene una gran productividad claro ahí están los trabajadores mejor preparados los más formados los titulados todos los que ustedes quieran en el estrato medio pues hay un 20.5 pero miren en el estrato bajo o sea en las pequeñas medianas empresas en las empresas micro etcétera pues ahí están los de menor productividad y aquí vemos que el estrato bajo justamente este genera 50% del empleo y si lo juntamos con el medio pues ya estamos en el 80% del empleo y el estrato más alto genera el 20% del empleo en tanto que en el PIB obviamente el estrato más alto contribuye fuertemente al PIB el estrato medio menos y el estrato bajo prácticamente nada esto es lo que nosotros le llamamos heterogeneidad estructural es decir que la pequeña y la mediana empresa no está articulada en cadenas de valor no hay esa articulación y eso es lo que nos está faltando en América Latina y este que es un caso de espanto porque miren ustedes este es Asia este es Asia nosotros le llamamos a esto en el documento nadie se asuste de estas cosas raras que dice la CEPAL esto es la eficiencia schumpeteriana y esta es la eficiencia keynesiana la keynesiana nos dice cuál es la participación de nuestras exportaciones digamos en el mundo cuánto participa América Latina con sus exportaciones en las exportaciones mundial bueno América Latina ha hecho un recorrido bien interesante este es todavía estamos muy cerquita de donde estábamos en 1985 y nos venimos abajo subimos bajamos aquí estábamos en 2001 miren ustedes Asia en desarrollo Asia en desarrollo estaba inclusive un poquito más alto de donde está hoy América Latina en su participación en los mercados de exportación y creció hasta acá ¿verdad? hoy más o menos debe estar no sé si esto creo que está en porcentajes este es el 12% del mercado de exportaciones pero además esto es la eficiencia keynesiana la schumpeteriana nos dice ¿cuántos de estos productos que nosotros exportamos tienen una especialización tecnológica? la nuestra pero miren ustedes donde estamos no llegamos ni al 15% la asiática pues está por lo menos por encima del 35% es decir ellos se movieron hacia exportar ¿verdad? Samsung este equipos que se yo y nosotros seguimos exportando materias primas sin innovación tecnológica y esto bueno por supuesto esta es nuestra matriz de ventajas estáticas aquí están nuestros recursos nuestras queridas materias primas nuestras manufacturas de recursos naturales algo hacemos con ellos pero las de baja tecnología las de tecnología media y estas son las de alta tecnología ¿qué nos hizo cambiar un poquito en esta etapa? fue el tratado libre comercio de México Estados Unidos que eso fue lo que elevó un poco la composición exportadora de hecho México es uno de los países que exporta más bienes tecnológicos de tecnología media tampoco alta pero sí de tecnología media sobre todo en la maquiladora es México y Centroamérica digamos los que nos nos elevan un poco y Brasil también bueno entonces y lo que creemos nosotros que es absolutamente imperativo es la gobernanza de los recursos naturales nosotros no podemos seguir si va a venir otro buen ciclo de cobre o de petróleo o de lo que sea no podemos dejar pasar esa oportunidad para realmente hacer una revisión profunda de lo que nosotros llamamos la gobernanza de los recursos naturales que va de la propiedad los mecanismos de apropiación y sobre todo los mecanismos de redistribución de las rentas nosotros hicimos un estudio comparado de esta gobernanza que está a su disposición de todos los países de la región y ustedes podrán ver que quizás digamos el país que se apropia mejor vía regalías y no óptimamente pero mejor en términos de regalías de cobre por ejemplo es Chile Perú casi nada casi nada entonces esos son los temas que hay que poner sobre la mesa y las grandes mineras los grandes transnacionales están muy conscientes de que no pueden seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo ni con América Latina ni con África nosotros tenemos un acuerdo con África y estamos trabajando este tema de gobernanza natural porque a ellos también les está yendo bastante mal porque la maldición de los recursos naturales en realidad la maldición es no tener políticas es una bendición tener recursos naturales el problema es no saber qué hacer con ellos y cómo hacerlos para que no caigamos en la enfermedad holandesa o no caigamos en la mala en el mal manejo y además cómo hacemos para hacer una gestión más ordenada de la explotación de recursos naturales ¿verdad? a mí me ha impactado mucho ver cómo se han judicializado casos de inversiones extranjeras en la región en toda la región a reserva de no tener mecanismos de discusión social para justamente los métodos de apropiación de recursos naturales entonces es esto nosotros creemos que el cambio estructural es una transformación cualitativa de la estructura productiva que impulse el fortalecimiento de sectores y actividades con más conocimiento y que permita demanda crecer la demanda pero una demanda productiva una demanda que tenga empleo y esa es para nosotros la llave maestra de la igualdad el empleo con derechos y por cierto obviamente hablamos de políticas de estado pues no hay más ¿verdad? o sea ¿cómo logramos que se alineen las políticas macro con las políticas fiscales con realmente incentivos ¿verdad? que nos permitan lograr mayor inclusión social y mayor y sobre todo esta parte que me parece que es muy esencial en la vida de hoy que es la generación de bienes públicos creemos que el sector productivo está pidiendo también una refundada arquitectura institucional para donde sea que yo voy a conversar con los empresarios sobre todo los pequeños y medianos con los empresarios nacionales todos están pidiendo una refundada arquitectura institucional basada en una mirada de mediano y largo plazo que no esté en la contingencia todo el tiempo sino que realmente podamos hacer una política industrial explícita todos los antes nosotros teníamos miedo de hablar de política industrial hoy todo el mundo habla de política industrial todo el mundo está hablando de la urgencia de contar con una política que vincule los sectores de baja productividad que estaban acá abajo con los de la frontera tecnológica que articule a las pymes mediante financiamiento inclusivo que haya una banca de desarrollo y más jerarquía en ciencia y tecnología que haya sinergias para lograr la economía verde a escala global y local hay oportunidades las grandes inversiones por ejemplo que van a llegar a Chile en este año y el próximo van a ser en energía renovable eso es lo que nosotros hemos detectado con mucho interés viene mucho inversionista extranjero a la energía renovable y porque creemos también que llegó la hora de otra forma de integración supongo que aquí en la academia diplomática ustedes están viendo el tema de la integración regional o la desintegración cualquiera de las dos cosas nosotros creemos que debemos hablar de integración desde una perspectiva productiva es decir ya no más que si nos llevamos bien que si me caes gordo que si no sé qué que si me miraste feo olvídense o los aranceles tampoco lo que tenemos que hacer es articularnos productivamente es decir hacer cadenas de valor entre países y generar una oferta regional de productos regionales que realmente sean competitivos creemos que esta articulación de cadenas de valor hicimos un estudio muy detallado sobre la articulación de cadenas de valor a nivel regional para ver las oportunidades que se nos abren se nos abren inmensas oportunidades en algunos sectores y que eso puede ser realmente movernos hacia actividades de mayor sofisticación y el espacio regional es sin duda el más conducente más conducente justamente para poder subirnos a las tendencias hay tendencias globales muy importantes fíjense ustedes la nube la tic la no sé cuánto las ciudades inteligentes la verdad por ejemplo hay países como Chile Uruguay que están muy bien posicionados para llegar a un mercado regional en materia de tics en materia de interfaces de por ejemplo de la nanotecnología la la tecnología de la información la biotecnología la la robótica en fin creo yo que que estamos en un momento muy interesante y no sé por qué se me fueron las otras pero aquí se me fue esta esta y esta pero no importa yo se las cuento es en realidad lo que está pasando a nivel internacional con los grandes acuerdos la humanidad se organizó en torno a tres fábricas de producción así es como se ha organizado en el tiempo la fábrica europea con la industrialización la fábrica norteamericana y ahora la fábrica asiática ¿no? y nosotros seguimos en la periferia de la periferia entonces ¿cuándo podremos nosotros participar cuando menos más activamente en el tema de de lo que está ocurriendo a nivel internacional en materia de negociaciones comerciales hoy por hoy realmente nuestros países están negociando acuerdos de libre comercio que el TPP que el TCIP que el no sé cuánto P pero el problema es que la región debería pensar más críticamente en dos instrumentos que debe preservar la región la región tiene que preservar dos instrumentos queridos colegas de la academia diplomática nadie dice que hay que cerrar las economías economías abiertas industrialización en economías abiertas no en economías cerradas ni proteccionistas pero hay que proteger dos instrumentos el componente nacional y la propiedad intelectual esos son dos elementos irrenunciables en ningún tratado de libre comercio no puede renunciar al componente nacional y a la propiedad intelectual porque si no hay y si de aquí para el real seremos compradores eternos de los productos de afuera y la forma de abrirse nosotros nos abrimos encantados de la vida pero nos abrimos a las importaciones no nos abren las puertas para nuestros productos entonces eso es lo que hay que cautelar y en estos mecanismos de integración nosotros estamos trabajando muy fuerte con cada uno de ellos para ver cuáles son las oportunidades que realmente existen yo me refiero en materia productiva no queremos meternos en materia política esa es otra harina de otro costal que no es de Cepal pero sí obviamente nos interesa mucho saber qué oportunidades se abren para realmente lograr por ejemplo inversiones conjuntas ¿por qué no? inversiones fronterizas conjuntas binacionales de algunos tipos de algunos carácter Argentina y Chile han avanzado mucho en esa dirección y ahora se van a reunir ¿no? embajador la próxima semana para articular mucho más directamente son fronteras son territorios que comparten muchas cosas ¿y por qué lo digo? porque miren nuestro comercio intrarregional es decir que está en crisis total hoy por hoy el comercio intrarregional es de bienes intermedios ¿verdad? ya casi entran y salen los productos muy frecuentemente entra la goma de borrar y sale el lápiz y no sé qué o sea es un movimiento de bienes y servicios intermedios pero miren América Latina hombre estamos aquí en el 10 ¿verdad? ese es el porcentaje de cómo participa América Latina en la producción de bienes intermedios para llorar este es Asia Asia que es la fábrica asiática justamente es China Japón y Corea que lo que hicieron fueron acuerdos para salir al mercado externo con mecanismos intrarregionales de producción fábrica asiática que se integra a sí misma o la fábrica europea ¿verdad? los europeos comercian entre sí más del 66% de sus productos de exportación son entre ellos en América Latina el 19% de nuestros productos lo comerciamos entre nosotros algo tenemos que hacer y claro el TLC de Estados Unidos México y Canadá pues este es el que da otra visión porque lógicamente el mercado mexicano exporta prácticamente el 80% de sus exportaciones son Estados Unidos pero el dato el dato terrible de México es que México exporta mil millones de dólares al día al día mil millones un poquito más yo creo pero de esos mil millones que exporta al día ¿cuánto componente nacional hay en esas exportaciones? bien poquito México es una máquina exportadora de importaciones tragedia por eso digo porque uno dice bueno y si México exporta mil millones de dólares al día ¿por qué están en esa situación tan crítica? bueno por eso es decir entonces por eso el componente nacional es tan importante es tan relevante no renunciar al componente nacional y esos son algunos ejemplos que nosotros hemos encontrado para ver si es posible digo son algunas ideas pero yo les pongo un ejemplo la industria farmacéutica nosotros aquí en Chile los que vivimos aquí yo aprecio mucho las farmacias chilenas son maravillosas pero no hay casi productos hechos en Chile casi ninguno de hecho fue que el agua del Carmen no sé pero digo así como Renata ¿no? ok entonces ¿de dónde vienen los medicamentos? pues de todos lados menos de la región desde el gotero la tapadera la caja la todo made in Germany no sé dónde no sé qué y no sé qué tanto muy bien y nuestras políticas de salud cada día van avanzando más entonces ¿qué? nos estamos convertiendo en un mercado fantástico y no producimos medicamentos el único país o países que producen sus medicamentos es Argentina y Brasil entonces México un poquito pero México con empresas extranjeras ¿verdad? obviamente entonces el tema es ¿qué hacemos? ahora nosotros estamos haciendo el análisis de las cadenas productivas en el Ecuador estamos revisando el chocolate la farmacéutica no sé qué en Argentina hicimos la cadena de valor de los cueros ¿no? desde la vaca hasta el zapato el chocolate desde el cacao hasta no sé dónde y vamos viendo cada etapa de la cadena de valor cuántas pequeñas y medianas empresas participan qué pasa no sé qué no sé cuánto hicimos la de la farmacéutica y oh surprise no había nada en la cadena ¿no? o sea el medicamento ¿verdad? en la farmacia pero de ahí para atrás nada o sea no hay encadenamientos y eso es un tema de fondo entonces capaz que la región puede avanzar un poquito en ese tema de los productos químicos de la farmacéutica es un tema que se ha identificado en la alianza del pacífico en la agroindustria y aquí estamos trabajando con la FAO ahí con con nuestro querido Raúl y su gente justamente en cómo se puede lograr un avance hoy tenemos un seminario muy muy bonito en la CEPAL sobre sobre agrobiodiversidad pobre nuestra región es el centro de origen centro de origen del maíz de la papa del chile o el ají del tomate ¿qué otro? ah de la quinoa entonces somos el centro de origen aquí se originaron estas especies aquí se domesticaron aquí está la información genética más importante de estos de estos productos hoy commodities para hacer un mejoramiento biotecnológico inclusive entonces esas son las cosas que tenemos que buscar aprovechar nuevos sectores en fin bueno finalmente nosotros pensamos que no solo en lo social se juega lo social ¿verdad? o sea sí efectivamente la política social es muy importante para la desigualdad pero insuficiente miren lo que ha pasado en los últimos años hemos llegado a una meseta en la bajada de la pobreza ¿por qué? porque ya no alcanza sigue subiendo el gasto público pues no es imposible ¿a cómo está ahora el gasto público? debe estar como a 18 también y entonces si la si la la tasa tributaria es de 18 y el gasto público es de 18 pues pues nada de dónde sacamos más para gastar más en lo social y no podemos avanzar más ya solo con transferencias condicionadas o con programas sociales hemos avanzado mucho sin duda miren ustedes hemos bajado casi 20 puntos desde los 90 ¿no? y sin duda en la indigencia también poco mucho menos en materia de desigualdad aquí estamos ¿no? los más desiguales del mundo o sea de África subsahariana puede que ahorita esté cambiando un poco porque ya la desigualdad está aumentando por todos lados pues yo creo que nosotros también así es de que ahí nos vamos todos juntos pero somos la región más desigual del mundo y además cuando sacamos a la gente de la pobreza ¿a dónde creen que la sacamos? pues a la clase media directa no van eso sí sin duda van a una fase de gran vulnerabilidad ¿verdad? entonces nosotros hemos hecho análisis de sin duda de la indigencia pero también de aquellos que son altamente vulnerables porque en cualquier momento regresan a los niveles de pobreza porque no han encontrado o sea reciben sus transferencias condicionadas pero no se han insertado en el mercado laboral o en las cosas productivas entonces pues nada y luego tenemos obviamente ciertas toda esta población por ejemplo miren ustedes Honduras prácticamente yo diría el 80% de la población de Honduras es vulnerable o es indigente o vulnerable ¿verdad? no es el caso por ejemplo en Uruguay pero sin duda solo la Franja Azul es la que podemos decir que ya está libre de la pobreza sin duda bajamos digamos la desigualdad fue importante que fue reducida pero miren ustedes cuando comparamos el índice de Gini vemos que si bajamos la desigualdad aquí está ¿no? este es el índice de Gini esta es la media digamos en esta década entre 2002 y 2009 logramos ponernos por debajo de la línea media del Gini donde estábamos y logramos grandes avances ¿no? aquí están los grandes avances logrados pero cuando vamos a ver estos avances ¿a qué se refieren? ¿es porque hubo mayor participación salarial? ahí es donde vemos que no ahí es donde vemos que esta redistribución o este avance de la desigualdad está operando por otras razones por transferencias por otro tipo de políticas y no necesariamente porque haya una mayor participación de la masa salarial entonces efectivamente el principal factor sigue siendo los ingresos ¿verdad? pero pero fíjense ustedes que también cuando relacionamos ingresos con educación que eso lo vamos a ver en un minuto vamos a ver cómo realmente tenemos que lograr que los trabajadores de baja calificación puedan lograr mejores capacidades y por ello y no necesariamente estudios terciarios o estudios superiores nosotros creemos que hay que impulsar por ejemplo fuertemente la educación técnica hoy la educación técnica en la región está muy abajo de lo que se requiere no hay diálogo con el sector empresarial para ver qué necesidades existen en materia laboral y bueno sin duda creemos que eso es algo muy importante en pactos para la igualdad y también otra vez es un pantallazo analizamos otras dimensiones de la desigualdad analizamos la desigualdad en logros educativos en acceso a tecnologías la desnutrición las desigualdades reproductivas las desigualdades en hacinamiento y bienes duraderos y la segregación residencial eso es algo muy triste en nuestras ciudades porque los barrios ricos tienen escuelas tienen todo tienen salud tienen no sé cuánto y los precarios tienen los servicios públicos entonces lo pobre lo precario se identifica con lo público los barrios ricos entonces eso ha pasado en prácticamente toda la región en algunos lados más que en otros este es por ejemplo la segregación escolar público-privada es decir hay que hacer un análisis territorial de la segregación público-privada para entender el fenómeno o sea no es nada más digo que bien que exista la educación privada y está perfecto pero la parte pública es una que preocupa porque está aumentando la segregación y miren ustedes para los deciles ¿verdad? obviamente los deciles más pobres ¿verdad? son más dependientes de los centros educativos públicos es decir la discusión sobre la educación privada está aquí en el decil 7, 8, 9 y 10 ¿verdad? ahí está el debate de la educación privada el resto de la población de América Latina al menos vamos a suponer del decil 5 para abajo los 5 deciles más pobres son totalmente dependientes de la educación pública y las capacidades educativas se reflejan en lo laboral ¿verdad? una persona que no ha concluido la primaria o que no ha concluido la primaria pues no llega a ganar más de 300 dólares al mes en tanto que la que sí 400 la secundaria incompleta 500 bueno son obviamente promedios que hemos ido haciendo con dólares del 2000 pero miren ustedes el salto que se da cuando terminan la secundaria cuando terminan obviamente la terciaria cuando llegan a la universidad es decir realmente el salto es enorme por eso nosotros vemos que la educación técnica puede ser realmente impulsando este segmento muy importante porque además hay gente que ya no quiere ni terminar la universidad porque dice yo ¿para qué? me cuesta carísimo tengo que pagar una deuda enorme salgo de la universidad con el doctorado X o lo que sea y tengo que manejar un taxi porque no encuentro trabajo entonces y salgo endeudado hasta el copete entonces bueno pues ese es el problema de nuestra región y por cierto la parte de las mujeres que nosotros tenemos un observatorio de género donde observamos justamente cómo se comporta por ejemplo el ingreso y vemos que las mujeres la verdad primero sin ingresos propios sigue siendo muy alto en nuestra región ha mejorado pero sin duda sigue siendo un factor muy importante de autonomía nosotros hablamos de las tres autonomías de las mujeres la física la económica y la política y la Cepal se dedica mucho más a la parte económica la autonomía económica de las mujeres cuánto ganan dónde trabajan cómo usan el tiempo su inserción laboral y también si son dueñas o no son dueñas de patrimonios en fin pero eso es solamente un ejemplo y la importancia de pactar yo les he presentado hoy a ustedes creo una visión de hacia dónde hay que avanzar de cómo hay que avanzar ahora el tema es que hoy por hoy la apuesta y la propuesta que nosotros hacemos es una apuesta que se basa en pactos en pactos sociales en pactos políticos no basta ganar las elecciones hay que pactar hay que ponerse de acuerdo entre los actores para que estos acuerdos sean duraderos sean legítimos sean viables y sean un mecanismo de cohesión social esto es muy importante porque si no acabamos haciendo políticas para la siguiente elección y no para la siguiente generación no estamos haciendo políticas de estado y por eso nosotros hablamos de la importancia de pactos y creemos que hay que darle continuidad a ciertas cosas que hemos hecho bien pero hay que romper definitivamente algunas cosas que hemos hecho mal y lo que hay que hacer es que la sociedad se tiene que poner de acuerdo no basta con que yo venga a hacerles esta exposición sino los convenzo y ustedes salen de aquí convencidos de que sí sí yo quiero esto como sociedad yo quiero pasar a ser una una sociedad mucho más integrada y necesitamos integrar políticas nosotros creemos que el pacto debe basarse en una política económica en una política social en una política industrial en una política ambiental esas cuatro si pudiéramos lograr un diálogo social en estas políticas y realmente ir hacia adelante nosotros creemos mucho en la política industrial porque creemos que es la que nos va a permitir salir de este locking en el que estamos metidos hay que fortalecer la inversión la tecnología y creo que la siguiente generación tiene que hacerse cargo de esto tiene que haber políticas sociales porque el cambio estructural va a ser costoso es decir el cambio estructural no es barato en primer lugar y los que están en el ala de menor productividad los más pobres van a requerir ayuda para pasar a las áreas de mayor productividad es lo que hizo Noruega el modelo nórdico ellos lo que hicieron lo que llaman la compresión de la masa salarial que fueron cobrándole a los que más ganan digo ni hablar más impuestos más no sé qué pero orientando esos recursos para que la gente de menor productividad de menor capacidad invirtiera más más y entonces se va logrando mayor igualdad y eso es lo que yo veo que aquí se está intentando no sé si va a haber éxito o no pero se está intentando porque se está proponiendo una reforma tributaria que lo que va a hacer justamente es tratar de redistribuir mejor las ganancias de productividad e invertir en la educación a los a los desiles que yo les mostré ¿verdad? a los desiles que dependen más de la educación pública es una reforma muy profunda muy profunda y muy difícil pero muy necesaria y obviamente no me voy a meter en esto que es el área de expertise de nuestro de nuestro anfitrión pero nosotros sí creemos que necesitamos políticas laborales y cinco dimensiones claves que es la seguridad del mercado de trabajo la seguridad de la ocupación aunque sea a menores ingresos para eso son los pactos Argentina lo hizo Argentina lo hizo cuando vino la crisis del 2008 Argentina pactó con los empresarios para que no le quitaran el empleo a la gente ¿verdad? aunque comprimieran las horas de trabajo los salarios no sé qué lo hizo ¿y qué pasó? que entonces la gente no se queda desocupada ¿verdad? y perdiendo capacidades y la verdad yo diría desestimulada desmotivada sino que la gente dice bueno me la juego ahora y voy a ganar menos pero no voy a perder mi trabajo y esto es una medida social para todos y no solamente yo salgo perdiendo la seguridad de la contratación y la seguridad de la organización es decir la negociación colectiva ¿verdad? porque no es lo mismo negociar empresa por empresa que colectivamente entonces estas son algunas de las políticas que nosotros proponemos en pactos para la igualdad políticas sociales de protección social universal de repensar los sistemas educativos de articular la política fiscal lo que está pasando acá la adquisición de nuevas habilidades a través de la educación técnica una institucionalidad mucho más yo diría propicia para esto y nosotros creemos que el pacto es el instrumento político para instrumentar para llevar adelante en un contexto democrático políticas de mediano plazo con perspectiva estratégica nosotros creemos que eso es fundamental con menor riesgo de que sean revertidas de lograr esta relación estado mercado sociedad nuevas modalidades de participación y una ciudadanía como sujeto de pactos no como objeto de pactos la ciudadanía quiere ser sujeto de pactos y no solamente que y portadora de derechos y por lo tanto estar en la mesa sentado y verlo público como un espacio de intereses colectivos y una cultura de desarrollo colectivo una cultura de la lógica de acción colectiva el individualismo nos va a matar eso se los digo de una vez es decir este tráfico que vivimos en Santiago todos los días es la lógica de la acción individual no tenemos ese criterio de la lógica de la acción colectiva y eso sí que es un tema que tiene mucho que ver para el futuro y creo que son los acuerdos políticos de mediano plazo los que nos pueden dar esta viabilidad política nosotros proponemos siete pactos en este documento que espero les resulten interesantes proponemos por supuesto un pacto fiscal ¿verdad? y eso está muy en línea con lo que lo hemos hablado acá un pacto que cambie la estructura tributaria la estructura de gasto y que sea más progresiva un pacto por la inversión y la política industrial si habrá que sentarse y decir a ver el estado va a invertir tanto vamos a capitalizar Codelco vamos a capitalizar el banco del estado esto va a ser el estado va a construir una carretera de aquí para acá o no sé ¿no? y tu sector privado que necesitas esto no necesitas esto sentémonos a conversar un poquito a ver si mi inversión va a servir para tu inversión y si podemos lograr una productividad mayor una composición sectorial que nos dé mayor productividad un pacto social y laboral justamente que acompañe al cambio estructural ¿verdad? que vaya de la mano hay que sentarse con las escuelas técnicas hay que sentarse con los actores para ver por dónde viene la mano y ver cómo hacemos una mejor distribución entre capital y trabajo pero tiene que ser un pacto no es por decreto lamentablemente tiene que haber acuerdo y un pacto por mayor bienestar social y la verdad que servicios públicos yo digo que ese consumo privado que hoy estamos tan acostumbrados de no no yo salgo y me compro mi cuestión está bien pero hay cosas que no puedo hacer sola es decir por ejemplo ¿ustedes se acuerdan de la crisis de la basura en Santiago? esa fue maravillosa digo me refiero para ver esto ¿no? porque yo digo yo sí bueno yo sí yo soy muy muy yo tengo mi casa mi coche mi todo sí pero no me vienen a recoger la basura fíjense o sea ¿y qué hago? ¿qué instrumentos tengo yo individualmente para hacer el manejo de la basura o del agua o de este tipo de bienes que en realidad vamos a requerir pactos para poder realmente avanzar y un pacto por la sostenibilidad ambiental que es yo creo que urgente lo ambiental es la emergencia silenciosa de nuestra región y ni tan silenciosa a veces ¿verdad? pero es una emergencia silenciosa que la verdad nos afecta mucho la gobernanza de los recursos naturales que ya la vimos y el último pacto que yo quisiera simplemente dejarlo aquí apuntado y estoy invitando a Juan Somavía la próxima semana en CEPAL tendremos una discusión sobre el post 2015 porque hoy por hoy la comunidad internacional está discutiendo los objetivos de desarrollo que le llaman objetivos de desarrollo sostenible que es obviamente una yo diría una mirada distinta a los objetivos de desarrollo del milenio que estaban muy basados en las necesidades básicas eran un poco prescriptivos o mucho y ahora hay una discusión sobre cómo va a ser la agenda post 2015 y la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en 17 grandes áreas muchas de las cuales por cierto yo he abordado aquí no todas pero muchas industrializaciones una igualdad es otra manejo de la biodiversidad es otra en fin hay una cantidad de consistencia en la mirada ya de mediano plazo que está teniendo la comunidad internacional para el post 2015 entonces pero ahí nosotros desde CEPAL decimos muy bonito el post 2015 muy lindo que cada país haga lo suyo pero no es con el agregado de los países como la humanidad va a estar mejor no es la sumatoria de ti más ti más ti sino que también se requiere negociar un mejor deal un acuerdo global para mejorar el tema de las asimetrías comerciales de las asimetrías financieras porque de nada me sirve a mí cambiar mi estructura productiva y ser lo máximo en la vida si voy a seguir teniendo barreras arancelarias en Europa es decir si yo en Europa no puedo entrar con mi chocolate procesado porque el arancel es de cuánto 40% creo y en cambio el cacao en bruto es cero o sea el cacao yo puedo meter lo que quiera pero el chocolate no entonces yo quiero meter también mis productos manufacturados si estoy hablando de que eso quiero necesito un mejor deal de carácter comercial de carácter financiero de carácter ambiental ¿verdad? más espacio para poder también pertenecer a una comunidad más solidaria eso es mi querido Juan lamento mucho les tomé todo el día todo el tiempo del mundo pero espero que les haya yo podido dar un pantallazo de a qué le llamamos la trilogía de la igualdad porque decimos que la igualdad es el horizonte el cambio estructural es el camino y el instrumento es la política los pactos los pactos de nuestra generación y los pactos intergeneracionales muchas gracias 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 como siempre Alicia me quedó una duda cuando vos decías el tema del modelo de desarrollo que había dos cosas con las cuales no se podía negociar que uno era un componente nacional para no exportar importaciones como dijiste usando tu propio país y la segunda cosa que dijiste es propiedad intelectual y me sorprendió porque vos sabes bien que en todas las negociaciones que hay el mundo más desarrollado impone brutalmente el tema de propiedad intelectual y en mi análisis de la historia si algo tuvo de historia para llegar a desarrollo fue copiar entonces Dios le copió a Inglaterra y después lo superó el Capón le copió a Estados Unidos o Asia completa le copió a Estados Unidos y bueno y nunca reconocieron hasta llegar a un cierto nivel de desarrollo donde sí aparece la propiedad intelectual yo digo porque tomaste un tema que para mí es de lo más crítico que hay en el área que yo conozco que es el de la salud el patente ambiente de los productos biológicos los productos biológicos en la nueva generación de medicamentos vienen con un costo infernal y el 3% de los enfermos que descansan en Estados Unidos quiebran por el valor de los productos oncológicos de los nuevos productos y como están a ver hay 450 moléculas en Fusandral por salir y eso implica por ejemplo una potencialidad de gasto y de no acceso y de incrementar obviamente la distancia entre el desarrollo y el no desarrollo brutal por lo cual no sé bien qué enfoque le diste a propiedad intelectual en realidad nosotros estamos muy preocupados por esto que estás diciendo tú exactamente y vemos que hay algunos tratados que son mucho más yo diría restrictivos que otros entonces nos hemos metido muy a fondo a ver te voy a poner un ejemplo concreto muy concreto el gobierno de Ecuador nos acaba de pedir un análisis para ver si les conviene o sea para mirar dos escenarios si integrarse a Europa a un tratado libre comercio con Europa o un tratado libre comercio con Mercosur a corto plazo es probable que el de Europa sea más rentable con una visión rentista y corto plazista a mediano plazo Mercosur precisamente porque justamente en Mercosur todavía hay un poquito de mayor espacio en materia de propiedad intelectual con Europa yo diría prácticamente nada y eso es justamente por la razón que Mercosur y Europa no han podido llegar a un acuerdo esa es la realidad entonces yo sé que lo que estoy planteando es muy crítico pero es muy crítico para nosotros también es decir si nuestros países no se ponen de acuerdo si yo lo único que estoy planteando es al menos discutamos el tema para saber de qué tamaño es el problema que estamos teniendo para ver de qué tamaño es también la solución nosotros tenemos algunas alternativas regionales muy interesantes y aquí está mi colega embajador de Cuba que yo creo que es un país que ha hecho una gran innovación tecnológica en materia de fármacos y fármacos alternativos entonces yo creo que hay que hay que hay que evaluar profundamente de qué estamos hablando por eso propiedad intelectual y componente nacional van juntos porque tú puedes decir bueno yo quiero mantener mi componente nacional en este producto porque yo lo estoy haciendo ¿verdad? o este le estoy dando tratamiento nacional a mi colega de Mercosur o sea yo soy miembro de Mercosur y yo le doy tratamiento de componente nacional a Uruguay ¿verdad? entonces ese es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que sentarnos a ver a mirar yo diría que hay países con mucho menor espacio que otros México es uno de ellos México prácticamente tiene casi nada de espacio de hecho más bien México lo que está haciendo es atrayendo empresas extranjeras farmacéuticas y demás para porque ellas vienen buscando el mercado interno de México ¿no? pero espacio para innovar casi nada casi nada entonces pero Sudamérica todavía tiene espacio y yo creo que algunos países ¿verdad? tienen espacio para innovar y yo lo único que creo embajador es que estos dos componentes hay que analizarlos o sea hay que extraerlos de los acuerdos de libre comercio y decir a ver ¿hasta dónde me quedé metido yo con estas dos cosas? y este o sea o mi país y cómo 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 le hizo China cómo le ha hecho Corea cómo le hizo Japón ¿no? que ellos han sido cuidados tú vas a Corea y vas a una farmacia coreana no hay un solo medicamento extranjero ni uno solo todos son hechos en Corea entonces algo tuvieron que hacer entonces yo digo al menos analicemos porque como tú bien dices el futuro de la de la de la farma digamos viene por el lado biológico y la biología la tenemos nosotros entonces ahí es porque estamos trabajando con FAO en la biodiversidad la biología la tenemos nosotros todavía todavía no todas no todavía no todas pero pero estamos a punto o sea cómo te podría decir en mi otra vida que yo soy bióloga de origen y botánica de origen en realidad me tocó analizar ese mecanismo de apropiación de las empresas extranjeras de nuestros conocimientos la dioscorea que es el origen de las pastillas anticonceptivas es una planta que usaban los indígenas del sur de México para hacer abortar al ganado a las pobrecitas vacas ¿verdad? pero bueno y la dioscorea era el origen fue el origen del principio activo que después Abbott llegó lo sintetizó lo no sé qué lo patentó ¿verdad? y ahí estamos entonces pero hay otras alternativas yo creo que todavía hay por eso la protección de la biodiversidad es tan tan estratégica para América Latina hay una cantidad de información que no conocemos no sabemos qué información hay en muchas de estas plantas hay muchas que son que son fortuitas que es muy difícil o sea porque tienes que hacer mucha investigación pues sí justamente pero bueno digamos yo coincido contigo hay poco espacio pero hay vamos a tomar dos o tres preguntas juntas y cerramos el ciclo por favor sí hola buenas tardes en primer lugar le quiero agradecer la presentación fue muy compleja y muy interesante y en segundo lugar le quería hacer una consulta sobre cuando se refirió a la autonomía de la mujer y en las desigualdades reproductivas desde su experiencia trabajando en las partes ¿cuál cree usted que es el impacto que tendría impulsar el trabajo de la mujer el valor social más bajo para la superación de la desigualdad y cuál es la forma más efectiva de las políticas públicas para realizar esto se medan desde el área de salud desde los derechos reproductivos desde la educación o desde subsidios directos a estos estratos económicos y a esta sección de las personas gracias y ahí me felicito de haber venido y es un extraordinario más cerca acá yo quiero hacer un comentario quiero hacer una pregunta usted habla mucho de pantalla y a mí me interesaría que un día usted diera una conferencia ¿qué significa pactar con la conferencia? porque yo tengo una visión creo que bastante diferente de la suya pactar en Latinoamérica es cuando lo regaló ¿qué hacer? pactar en Latinoamérica es cuando la clase obrera ¡pam! yo le puedo hacer una referencia y voy a ser muy obrero antes ayer veía en el diario que hubo un empresario chileno dice que para la reforma tendría que haberse consultado por los empresarios como si fueran billetes y nada menos que el señor Luce dueño del banco y todo entonces pactar para mí es un principio y rectenio que es cuando la oligarquía quiere en Latinoamérica es muy difícil pactar yo cambiaría y me permito darle un consejo repite esa palabra presionar cambio y es mucho más práctica gracias gracias muchas gracias muchas gracias por su presentación la verdad que hay preguntas muy similar a la primera sobre la mujer considerando que el trabajo es una de las formas de llegar a la igualdad usted dice la más fundamental ¿cómo se aborda o cómo se podría abordar o si es que se aborda la dimensión cultural al hablar de esto porque veíamos que por ejemplo la mujer tiene en realidad se tiende hacia la universalización de derechos entonces tenemos igualdad de derechos sin embargo sigue no habiendo tanta autonomía seguimos ganando tenemos menos ingresos que los hombres entonces quería saber y eso se da más que nada por un tema cultural entonces quería saber cuál es el rol de la dimensión cultural en este caso y no solamente con la mujer sino con otra minoría muchas gracias bueno no veo más preguntas con esto terminaríamos el ciclo y Alicia muchas gracias muchas gracias por las preguntas y por el comentario porque déjeme partir por esta del pacto porque en realidad en la Cepal tuvimos un debate que usted no se imagina yo creo que cotidiano sobre el sobre el nombre pactar sobre pactos y en verdad teníamos ese debate de a qué estamos entendiendo uno pacta cuando hay diferencias sino para qué o sea en realidad hay diferencias y por lo tanto es necesario sentarse una mesa de acuerdos cuando además las partes tienen tienen que aportar cierta yo diría en cierta medida y tienen que ceder poder efectivamente en los pactos es un juego de poderes sin lugar a dudas cuando nosotros hablamos de una nueva ecuación entre el Estado del mercado y la sociedad es que la verdad tenemos que re yo diría reconfigurar el poder del mercado esa es la verdad el mercado tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado y eso ahora es verdad lo que usted dice tradicionalmente en América bueno por ejemplo el pacto por México que desastre verdad digo efectivamente no se logró un avance muy serio en ese territorio de pacto pero por lo menos hubo acuerdos de por donde quiere transitar una sociedad creo que usted tiene razón con la palabra la palabra ha sido muy yo diría muy llevada y traída o mal traída a mal traer la pobre pero nosotros lo vemos como eso uno pacta cuando hay diferencias cuando hay asimetrías de poder cierto verdad pero lo interesante es que nosotros hablamos del estado el mercado y la sociedad y de reempoderar al estado verdad que sea más participativo obviamente más representativo no necesariamente un estado que no representa los intereses de la mayoría y del interés público o sea hay una serie de elementos que tienen que estar ahí verdad porque si el estado representa el interés privado pues estamos fritos entonces se siente el estado con el privado y los dos negocian lo mismo entonces ahí pierde el trabajador o la sociedad justamente este qué tipo de estado y esa era la discusión que nosotros abordábamos el estado tiene que ser un estado pleno representativo de los intereses públicos los intereses de la mayoría y ese es un jugador muy importante en la mesa el otro sin duda el mercado porque porque la verdad que ha ganado mucho espacio el mercado o sea los empresarios está muy bien que estén en la mesa pero pero el pacto fiscal por ejemplo tiene que partir de la base de que queremos un pacto más progresivo más ingresos tributarios y entonces pactamos cómo lo hacemos eso es otra cosa pero yo digo que la visión estratégica tiene que ser previa al pacto pero un día nos sentamos a discutirlo y me traigo a mis colegas porque de verdad que este fue un temazo de si le poníamos pactos o no le poníamos pactos o acuerdos o en inglés y compacts pero tiene usted razón de que es un tema a debatir en el tema de la autonomía de la mujer y del tema de la mujer si efectivamente nosotros hemos hecho primero que nada romper el silencio estadístico porque el problema es visibilizar los verdaderos problemas que tienen las mujeres es decir en primer lugar demostrar sector por sector que las mujeres ganan menos que el hombre cuando ocupan puestos semejantes bueno hay que visibilizar lo estadísticamente y mostrar que eso es verdad y demostrar que efectivamente la mujer gana 30% menos que el hombre en puestos similares entonces eso es una cosa que la fiscalización laboral debería hacer las instituciones deben operar en función de esas metas y para eso sirve la evidencia empírica para ponerla y sean las propias mujeres las que empujen este tipo de fiscalización las mujeres no son minoría las mujeres somos la mayoría hoy día entonces y la verdad que una de las primeras cosas que en Cepal estamos negando es que nos traten como minoría es decir que pongan mujeres coma discapacitados coma pueblos de ah perdón si las mujeres somos más de 51% empezamos empezamos en la cuestión bien tercero trabajo nosotros creemos que se requieren tres elementos al menos uno educación las mujeres hoy están mejor educadas que los hombres en América Latina en promedio son las que han concluido más la primaria han concluido más me refiero en promedio obviamente la educación es un eje muy importante segundo elemento tiene que haber sistema de cuidados porque si la mujer encima de trabajar tiene que ir a lavar platos a cuidar a los niños a los enfermos a los adultos mayores y a la tía del marido pues está frita entonces nosotros hemos hecho una cosa que se llama encuestas del uso del tiempo para entender que las mujeres tienen menos tiempo que los hombres y cuando dicen no hombre mi mujer no trabaja no trabaja como loca hombre lo que pasa es que no recibe remuneración que es otro departamento entonces tiene que Uruguay por ejemplo es un país que ha pensado en sistemas nacionales de cuidado donde hay instituciones públicas que se encargan de cuidar a los adultos mayores a los enfermos a los discapacitados y la mujer tiene la posibilidad de elegir o la familia porque también es muy injusto que sea una responsabilidad solo de las mujeres entonces ese es uno de los temas culturales yo diría más fuertes a vencer en nuestra región que el cuidado no es una tarea solo de las mujeres es una tarea de la sociedad o de la familia en su conjunto y no es justo que sea la mujer la que acaba haciendo esas tareas entonces tiene que haber políticas de cuidado educación políticas de cuidado fiscalización laboral y nosotros pensamos romper el silencio estadístico y nosotros estamos trabajando con todos los institutos de estadística de la región para visibilizar el problema de la mujer acabamos de hacer un estudio fantástico y con esto termino sobre las tics y las mujeres las mujeres son buenísimas para los equipos pueden trabajar en dos plataformas al mismo tiempo el hombre no el hombre ve el celular y no puede hacer otra cosa más que eso la mujer no la verdad es una cuestión de género uno puede estar escribiendo y cocinando y hay 20 cosas al mismo tiempo es nuestra característica y así es la cosa entonces pues ese es un gran talento para la industria de las tecnologías de información sin embargo los queridos hombres maravillosos hicimos este estudio y vemos que hay un nivel en la industria de la tecnología de la información donde las mujeres son muy buenas para armar los equipos porque sus manos son más suaves y no sé qué pero a la hora que entras a la ingeniería más dura a ser la jefa la no sé qué ahí hay lo que se llama los gatekeepers los que ya no dejan pasar en la CEPAL yo tengo unos gatekeepers que tú no sabes o sea claro si yo estoy llena de mujeres en mi división sí claro pero son secretarias o no sé qué no sé cuánto y yo digo ah no, espérate no, si en CEPAL hay equidad de género sí, cómo no cuántos directores cuántos o sea quiénes son los que están tomando la decisión entonces a ellos se llama gatekeepers y para eso hay que tener políticas activas y positivas mis pueblositos colegas que están aquí ya saben que a mí me traen un puesto a decidir yo le digo y las mujeres dónde están no, es que no hay sabes o sea no vienen no se quieren cambiar de país ah no, perdón va de vuelta o sea políticas activas la primera vez y Juan no me dejaron mentir que las Naciones Unidas tienen equidad de género o igualdad en materia de las digamos ahora sí que de los USGs es ahora el secretario general Ban Ki-moon hizo de su política de género una práctica entonces hoy por hoy ¿verdad? primera vez que en las comisiones regionales sabemos tres mujeres la de Asia la de Medio Oriente y yo primera vez en la historia de Naciones Unidas entonces necesitas políticas activas eso definitivamente y los hombres nos tienen que ayudar porque también los necesitamos a ellos ahora se quejan porque dicen no, ahora son puras mujeres y ya no nos hacen caso mentira todavía falta mucho pero políticas activas visibilización estadística y obviamente políticas de Estado en materia de sistema de cuidado y educación eso sería gracias 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 gracias